Os veo fumando cigarrillos bajos en nicotina y bebiendo whisky. Os veo cruzando las autopistas en vuestros coches comprados a plato. Os veo envejecer frente al televisor mientras cambiáis de canal, donde solo hay concursos, anuncios, películas. La vida pasa. Os veo en un campo de fútbol inmenso cuyos asientos son a mujeres negras. A mujeres negras donde se hunde la gente que no tiene cabeza, ni pene, ni manos, ni pies. La gente que no tiene donde agarrarse se hunden y yo los veo agitando la lengua. Se hunden, se hunden en una noche triste llena de soledad. Se hunden, se hunden y siento que yo me hundo con ellos. Nos hundimos, nos hundimos todos en un loco infierno. Nos hundimos en un loco infierno. Yo soy Javier Sabater, hago poesía desde el año 73. Una de mis características es que me reinvento la poesía. Así de alguna manera hago poesía sonora, electrónica, videopoesía, polipoesía, ciberpoesía y otras variaciones de la poesía. Sida, sida, ketchup, dorotis, nesle, gallina blanca, nesle, ketchup, schoops, casper, psicóloga, coca-cola. Herencia Bueno, vamos a hacer un recorrido por la poesía de nuestro querido amigo Xavier Sabater, que murió ahora hace exactamente tres años. Estamos en el año 2017, murió en el 2014, después de muchas vicisitudes. El hombre había nacido en un taxi, como explica su poema Comunión, era de Pueblo Nuevo, nació en 1953 y fue una de las personas que alentó, alteró un poco el ritmo de esta ciudad aburrida. El hombre intentó que mucha gente, que salíamos del pueblo, de la calle, pues tuviéramos la oportunidad de hacer cosas de la misma manera que alentía él. Entonces, ahora en este tercer aniversario, que se están organizando algunos pequeños homenajes y eso, pues quería recitar un poema de cada uno de sus libros. Este, por ejemplo, es Poesías bajo tierra, que es como una otra edición, pero muy bien hecha, del año 1972. Te vi en una meralla chapado en oro, en los pechos de una prostituta de rojos labios. La llamé, pero cobraba muy caro. Grité, Cristo, ven a mí, pero vino un policía y quiso detenerme por borracho. Este primer poema, que os digo, que es de inicios de los años 70, es un poema que todavía con la dictadura reluciente, en el año 72, cuando hubo la caída importante de la gente del mil, una gran represión en los últimos años 70, no fue de dicta blanda, sino que fue nuevamente de dictadura y muertes. Figuraros lo que representaba este poema en esa época clandestina, ¿no? que se titula Cristo, y tres tiros en la espalda. Oh Cristo, Rey de cielos y tierra, crucificado con taparrablos y una flor en los labios, escupiendo sangre, harto de tus espinas. Te vi anoche en una película de 70 milímetros. Observé atentamente cómo te crucificaban. A mi leado, una vieja lloraba. Yo me santiguaba mascando chiclez. Mientras una pareja se besaban al compás de los martillazos, y una cohorte de ángeles, cantando dulcemente, ahogaba mis bostez. Creí ver ángeles, pero eran enfermeras. Y os plumbré unos ojos vestidos de blanco, con pinzas en las manos. Quise rezar, pero me acordé que no sabía. Empezaba a estar apto de todo. Intenté alargarme y caí desvanecido. Empecé a alucinar. Soy secretario de la asociación de performance, artistas y poetas asociados. Una asociación creada un poco para manipular el mundo de la poesía. Queremos hacer de la competencia a las instituciones públicas, a las instituciones económicas, a los críticos. Y creemos que los poetas hemos decidido lo que es la poesía. Una anécdota es un poema. Mal digo las anécdotes que solo relatan insípides historias de amor. No lo sabemos con seguridad. Es la nada. Eligió el interior ínfimo. Allí donde basta con apretar la lengua. El vaso. El ano. Sabater, pues, no sé si tendría problemas, ¿no? Ahora, todo esto tiende hacia esta especie de paraíso de lo políticamente correcto. Todo chitotas, amigas, amigas, poetas y poetas. Todo es así de relamido. No se respeta ni el genérico. Entonces, algún individuo políticamente incorrecto, por definición, autor de poemas tan incorrectos como el poema neonazi. Niños de fuera nacen aquí. Que es un poema que cuando lo recitas, pues, nadie le acaba de pillar la ironía. En un país sin sentido del humor, en una época entre agria y amarga, pues, estos tíos así divertidos y rockeros, pues, no se ven bien. Sabah, sabah, sabah! Eh, McDonald's, TikTok, y Florian Chiquen, y BMW. Sabah, sabah, sabah! Chocas, salgo de casa. Anormal, normal, 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 normal. Prefiero estar encerrado en casa, porque cuando salgo a la calle os voy a poner las frisas blancas. Y veo que soy sueo, sí, peligroso. ¡Caña, caña, caña! Sexo, carne, chicas, chico. Pánico, música, robot, sexo. Sangre, soledad, noche, privada. Y dice, políticos, cerdos, pestes, ascos, curas, militares, serpientes, policías, sindicatos, yanquis, rusos, fachas, americanos, nosotros, pasma, policía, pasma, caña, caña, caña. Caña, caña, caña. Sidosos, yonquis, putas, bastardos, borrachos, gitanos, pedigüeños, parados, colgados, mendigos, desechos sociales, desechos sociales, eternos, fracasados, caña, 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 caña. Sexo, carne, chicas, chicos, pánico, música, robos, sexo, sangre, soledad, música, drogas, rock, música, noche, priva, quiero bailar. Caña, 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 calles, lavabos, obreros, vómito, obreros, cansados, directo, amor, música, sexo, dinero, amor, no hay amor. Caña, 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 música, dinero, amor, vídeo, tele, sida, política, moral, religión, poder, familia, dinero, moral, éxito, sexo, mierda. Caña, 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 calles vacías, corazones fríos, no hay dinero, Dios se ha cagado y aquí estamos, quiero bailar, caña, 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 y aquí estamos, poco a poco, y de mica en mica, sompla, la pica. Caña, 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 caña.